La aterradora historia detrás del cuento original de Pinocho. La historia de Pinocho tal cual la conocemos en realidad oculta un relato de terror bastante perturbador. Y es que la historia de la marioneta de madera es otra de esas historias a las que Disney dio la vuelta por completo y la convirtió en uno de los más entrañables cuentos de hadas. Pero ni el toque del gigante de la fantasía puede borrar la historia original que bien podría ser catalogada como un cuento de terror pues su trama involucra una marioneta asesina y muertes en la horca. Para comenzar, el origen de la marioneta se encontraba en un pedazo de madera que comenzó a exigirle a un carpintero que no lo convirtiera en una pata de mesa, así que se la obsequió a Gipetto, un anciano que quería hacer una marioneta. En cuanto es creado por Gipetto, el muñeco de madera le da una patada para robarle su peluquín y huir, lo que desata que el carpintero le busque y al encontrarlo lo tome del cuello, detonando que el anciano sea acusado de abuso y acabe en la cárcel. Pinocho no sintió ningún tipo de remordimiento, al contrario, se sintió aliviado ante la libertad que ahora gozaba, hasta que escuchó la voz de un grillo que le dijo que, si siempre buscaba la diversión, terminaría pronto en prisión o en un hospital. Pinocho, al no querer escuchar más reproches, saltó en furia, tomó un martillo de la banca y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el grillo parlanchín, dice un fragmento del cuento original en el que Pepe Grillo recibe el golpe en la cabeza y muere. Con ese último cricri el pobre grillo cayó de la pared, muerto, aunque posteriormente reaparece en forma de fantasma. Lejos de ser dulce e ingenuo, Pinocho era un personaje vago y mal agradecido, cuando comenzó a sentir los estragos del hambre, mendigó comida en las calles y únicamente recibió un baño de agua helada, por lo cual volvió a casa a calentarse con el fuego de la chimenea, lo que ocasionó que se le quemaran los pies. Afortunadamente Gipetto regresó a la mañana siguiente y a pesar de los abusos de la marioneta, el anciano decidió fabricar otro par de pies, alimentarlo y vender uno de sus abrigos para comprarle un libro y así Pinocho pudiera ir a la escuela. Mientras Pinocho se dirigía a la escuela, se encontró con el teatro de las marionetas y para poder entrar el muñeco decidió vender el libro. Ya dentro del teatro, Pinocho fue amenazado por el dueño con ser quemado para calentar su cena, sin embargo, se compadeció y le regaló cinco monedas de oro para que se las diera a Gipetto. En este momento entran en la historia un par de oscuros personajes, el zorro y el gato. Ambos aconsejan a Pinocho enterrar las monedas en el Valle de las Maravillas para que creciera un árbol que daría como fruto más piezas de oro. Pinocho lo siguió, ignorando las advertencias del fantasma del grillo, quien le aconsejó que regresara a casa. En el camino el gato y el zorro intentaron asesinarlo clavando filosos cuchillos, pero el muñeco de madera sobrevivió al ataque, así que lo colgaron y después de muchos días de sufrimiento. Pinocho, antes de morir, conoce a una mujer de cabello azul y le pide que lo esconda, ella se niega, pero al ver a la marioneta colgada, decide ayudarlo a recuperar la conciencia. Cuando es cuestionado por las monedas de oro que custodiaba, él miente y es aquí cuando su nariz comienza a crecer, por lo que le pide a la muchacha que le ayude a que su nariz vuelva a su tamaño. Ella le contesta que Gipetto la ha invitado a vivir con ellos. Por lo tanto, Pinocho sale apresurado en busca de su padre, hasta que se vuelve a encontrar con el gato y el zorro. Pinocho termina siendo encarcelado por cuatro meses y al salir, hambriento, se dispone a comer el cultivo de un campesino quien lo castiga colocándole un pesado collar y convirtiéndolo en su perro guardián. Pinocho consigue su libertad atrapando a un par de comadrejas. Pinocho se entera de que la mujer de cabello azul murió de tristeza al no encontrarlo y que Gipetto fue a buscarlo al mar. La marioneta piensa que su padre fue comido por el enorme tiburón que custodiaba el mar y mientras se encontraba vagando por la playa y pensando en cómo podía salvarlo, se encontró nuevamente con el hada azul, la misma mujer de cabello celeste, pero ahora la reconoció como un hada y le pidió que lo convirtiera en un niño verdadero. El hada le contestó que esto sería posible siempre y cuando fuera a la escuela. Así que la marioneta se convirtió en un buen estudiante hasta que hizo amistad con un grupo de jóvenes que le persuadieron para faltar a sus clases y comenzar una pelea en la que accidentalmente un muchacho quedó inconsciente. Pinocho es acusado, así que huye hacia el mar donde un pescador lo confunde con pez e intenta cocinarlo. Pinocho escapa una vez más y va con el hada azul, quien le dice que tiene todo listo para su transformación como niño de verdad. Pinocho, emocionado, invita a sus amigos para tal evento, incluyendo a Polilla, un niño problemático que le pide lo acompaña a la isla de los juegos, lejos de la escuela y las responsabilidades. Pinocho acepta y utilizan a un par de burros para llegar al lugar en el cual pasan cinco meses de diversión y caos hasta que comienzan a convertirse en burros. Un hombre vende a Pinocho a un circo, donde es explotado y maltratado, después el dueño lo vende a un anciano que quiere la piel de Pinocho para fabricar un tambor, así que lo amarra a una piedra y lo tira al mar. Los peces se comen la piel del burro y Pinocho logra regresar a su forma original. Nada hasta llegar al tiburón gigante y es devorado por él, adentro encuentra a Gipetto quien ha vivido ahí por dos años. Pinocho y Gipetto logran salir una noche caminando por el interior del tiburón, el cual dormía con la boca abierta. En el camino a casa, Pinocho se encuentra nuevamente con el zorro y el gato, pero por fin decide ignorarlos. Pinocho trabaja en una granja y cuida de su padre por cinco meses, aquí se reencuentra con Polilla, convertido completamente en burro. Pinocho se entera de que el hada azul se encuentra enferma y decide darle el dinero que ha juntado. Por la noche, sueña que el hada lo perdona y le aconseja seguir por el buen camino. A la mañana siguiente, Pinocho despierta como un niño verdadero y Gipetto goza de una salud envidiable. En esta versión Pinocho posee un cuerpo nuevo, así que en el cuarto aún se puede ver la marioneta de madera sin vida. Sin embargo, el camino por el que tuvo que pasar fue en verdad lúgubre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!